Multiculturalidad, igualdad de género y prioridad a sectores vulnerables forman parte de la agenda consensuada que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, CONADUR, coordinó con sus integrantes durante la segunda reunión presidida por los mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. La agenda que está propuesta, que no está priorizada, pero que tendrá que priorizarse, es una agenda realmente completa y que responde a las realidades de lo que necesitamos en el país. Yo creo que los temas que fueron propuestos por las diferentes organizaciones, instituciones que pertenecen al CONADUR, están muy bien escogidos los temas. Me agrada muchísimo a mí que esos temas estén aquí presentes, que son los temas más álgidos, son los temas que más nos preocupan a todos los guatemaltecos. Entre los puntos a trabajar, resaltaron el fortalecimiento de los comités de desarrollo, temas de energía hidráulica, petróleo, minería y cambio climático. También el desarrollo rural integral y economía campesina, políticas consensuadas para la generación de empleos, el fortalecimiento al sector de cooperativas y la planificación territorial del país. Las reformas constitucionales, reformas a la carrera inicial docente, seguridad ciudadana, institucionalidad de la participación de mujeres y del sector indígena, también forman parte de los temas que serán abordados por el Consejo durante los próximos 12 meses. Mesas como esta, espacios como este, son cada día más importantes, en donde encontremos la oportunidad de tener el diálogo, de tener la discusión, pero también tener la concertación necesaria para poder encontrarle las soluciones que necesitamos como país, dejando por un lado los intereses personales o los intereses de grupo y privilegiando los intereses de todos los guatemaltecos. Los representantes del Ejecutivo, organizaciones campesinas, sociedad civil y empresariado, analizarán los temas para definir los más relevantes, por medio de ejes transversales, enfocados en la igualdad de género, respetando la diversidad cultural, lingüística y territorial del país.